Peligrosa, bailando reggaeton es otra cosa, perreando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila, la nota nunca la domina, me tiene loquito con su baile, y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae, dale, que dale, que aquí todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Mandolera, lera, cosa una mala acera, no corre por la ley, no conoce la revela, calle pero a la vez elegante, cae que Balvin se atrepe y le cante, le gusta cuando está bien priva el diamante, no tiene novio pero tiene amante. Oh, sigue mirando a la pide. Oh, sin pensarlo me le pegué. Estás peligrosa, bailando reggaeton es otra cosa,